Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando Vinieron unos y le preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el esposo está con ellos Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar Llegarán días en que les arrebaten al esposo Entonces ayunarán en aquel día Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un man Porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo Y deja un roto peor Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Mientras el novio está con ellos no pueden ayunar Marco nos presenta el tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos Después del perdón de los pecados La elección de un publicano Ahora murmuran Porque los discípulos de Jesús no ayunan Los argumentos suelen ser más bien flojos Pero muestran la oposición creciente de sus enemigos Los judíos ayunan dos veces por semana Dando a esta práctica un tono de espera mesiánica También el ayuno del bautista y sus discípulos apunta a la preparación de la venida del Mesías Ahora que ha llegado ya Jesús les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno Jesús usa unas comparaciones muy sencillas y profundas para presentarse a sí mismo Por una parte Él es el novio Y por lo tanto Mientras esté el novio Los discípulos están de fiesta Ya vendrá el tiempo de su ausencia Y entonces ayunarán Por otra Él es la novedad El paño viejo ya no sirve Los odres viejos estropean el vino nuevo Los judíos deben entender Que han llegado los tiempos nuevos Y deben adecuarse a ellos El vino nuevo es el evangelio de Jesús Los odres viejos Las instituciones judías Sobre todo la mentalidad de algunos La tradición Lo que se ha hecho siempre Los surcos que ya hemos marcado Es más cómoda Pero los tiempos mesiánicos exigen La incomodidad El cambio Salir del confort Los odres nuevos son la mentalidad nueva El corazón nuevo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor los bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen los acompañe Hoy y siempre La Virgen los acompañe 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 Gracias por ver el video